La lluvia fue tan fuerte que la tarde de lunes se desbordó el río La Camarona. Inundó un tramo de la vía Guayaquil-Salina, cerca del sector de Cerecita. Esa mañana autoridades empezaron a limpiar los daños que dejó el aguacero en el recinto El Tigre. Se podía ver los estragos, casas llenas de lodo. Luego de que anoche el agua ingresara a los cuartos, mojó en Ceres. Incluso puso en riesgo a los animales de decenas de familias. Se nos mojaron todas las cosas de la casa. Mi casa inundada, como la ven ahí al fondo. Estamos todos perdidos ahí. La Secretaría de Gestión de Riesgos hizo una primera evaluación de las afectaciones, pero continúa levantando informaciones. En esto ya el agua había bajado. Hoy en la mañana estamos hablando que el mayor número de eventos se ha generado en la provincia del Guayas. Desde el primero de enero a la fecha tenemos 92 eventos, de los cuales la mayor parte son inundaciones. El aguacero también cayó en el Cantón General Villamil Playas. Ahí decenas de viviendas quedaron bajo el agua. Es en el sector Playa 2, un sitio de difícil acceso que se ha golpeado por el invierno desde la semana pasada. Llovió pero inmensamente, intensamente que me dio hasta la cintura. Don Silvano es una de las 2.600 personas que permanecen encerradas en sus casas. Porque afuera las calles se convirtieron en piscinas. Esa es la evaluación de gestión de riesgos municipales. Son al menos ocho sectores. Sí, ocho sectores. ¿Cuántas familias son las afectadas? Tenemos alrededor de 525 familias afectadas en todo lo que es el largo del canal del cauce que desborda el río Arenas. Fueron más de 12 horas de lluvia que afectó a varios barrios del Cantón Playas que amanecieron así, inundados. Muchos de sus habitantes no pueden salir de sus viviendas. Pero quienes lo hacen deben caminar por una mezcla de aguas lluvias y servidas aquí en la zona. Los afectados ahora están con temor porque viven cerca de un caudal que los amenaza con desbordarse.